Hola, soy Mario Gás. En estos momentos soy director del Teatro Español de Madrid, que pertenece al ayuntamiento de esta ciudad. Soy director de teatro, actor, y estoy aquí hoy para hablar un poco sobre don Ramón María del Valle Inclán, un autor fascinante, del que además yo he hecho algunas puestas en escena sobre textos suyos teatrales aquí en Madrid. Por supuesto, yo creo que estaría incompleto fundamentalmente el teatro español, pero yo diría que aunque no es un autor lo suficientemente conocido como debería ser en el resto del mundo, pero sí es un autor fundamental para el desarrollo de las artes escénicas y por supuesto en España pegó un giro copernicano en la manera de concebir el teatro, o sea que sin Valle Inclán la realidad literaria cilín, diría yo, y dramatúrgica sería muy, muy, muy otra. El esperpento es una formulación muy personal, como algunos han dicho, de una especie de expresionismo, esa expresión que él acuñó, una deformación sistemática de la realidad, que atiende de algún modo a aspectos formales, pero que atiende también fundamentalmente a aspectos conceptuales, a todo el hundimiento de una manera de entender la vida, la política de España en la época en la que a él le tocó vivir. Y bueno, eso tiene mucho también, puede haber mucho de formalismo por un lado, porque formalmente es un literato realmente impresionante, pero también con un aspecto crítico que se fue acendrando a lo largo de su vida y creó una obra literaria fusionada entre ambas cosas, indisolubles, donde la forma es indisoluble del fondo y el fondo de la forma, y de ahí su grandeza. Además, que corroboró con su altitud personal y también con su itinerario ideológico, por así decirlo. Yo creo que de algún modo Valle Inclán es el inventor en España del teatro de Agit Propp, la hija del capitán, escrita en plena dictadura de Primo de Rivera, es un claro concepto de obra prohibida en ese momento, tremendamente crítica, y bueno, casi casi Agit Propp. Bueno, a mí me llamó la que en aquella época era directora del Centro Dramático Nacional y estuvimos barajando una serie de posibilidades. Nos centramos en Valle Inclán y a mí me interesaban fundamentalmente dos grandes cuerpos dramáticos de Valle Inclán, las comedias bárbaras, por un lado, y luego ese gran fresco esperpéntico Martes de Carnaval, donde disecciona la sociedad histórica y actual de ese momento, pero con producción al futuro, de esas lacras del Estado español, a partir de, como él dice, Martes, que son guerreros, soldados de Carnaval, de guardarropía, desde la más baja gradación hasta la más alta, por lo tanto, pasando desde las galas del difunto a los cuernos de Don Friolera a la hija del capitán, a la que añadimos un pequeño comentario político que es una maravilla, que es, ¿para cuándo las reclamaciones diplomáticas? Parece un texto oportunísimo de abordar y al mismo tiempo poner en práctica un poco mis ideas sobre lo que significa el esperpento, porque todo el mundo quiere ser el máximo entendedor de Valle Inclán, pero Valle Inclán es tan difícil que se te escapa entre los dedos, siempre se te escurre, siempre es más potente que cualquier visión concreta que hagas de supuesta en escena. ¿Por qué todo el mundo debería conocer a un gran literato? Que los literatos plasman la vida, nos la reexplican y nos acercan un poco a la problemática humana desde aspectos o que no nos formularíamos nosotros nunca o que intuyéndolos no nos los hemos formulado. En ese aspecto Valle Inclán es un gigante de la literatura tanto en poética como en dramaturgia como en novelística porque habla del ser humano y habla del ser humano entendido como individuo. Él mismo lo dice en un momento, dice toda nuestra estética nace del hecho de saber que un día hemos de morir, por lo tanto ahí está todo el problema ontológico del ser humano y existencial y al mismo tiempo con el aparato estatal o la estructura de la sociedad que le ha tocado vivir, el enfrentamiento del individuo con esa estructura. Entonces, ahí están todos, ahí está Shakespeare, ahí está López, ahí está Cervantes y ahí está Valle Inclán, interesa por eso. Luego es un escritor ya metiéndonos en harina, digamos, formal que reinventa el castellano, reinventa el gallego, se crea un idioma nuevo, viaja en un viaje y da vuelta hacia los neologismos también sudamericanos o centroamericanos y es de un cromatismo y de una luminosidad y al mismo tiempo de un cierto esoterismo al explicar las cosas que conmueve, excita, ocupa y no diría yo que preocupa, pero sí te deja como turbulato a veces.